El desvío El viento huyaba a través de los árboles mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la cabaña en medio del bosque. Era una noche oscura y tormentosa, y dentro de la cabaña, cuatro amigos se reunían alrededor de una mesa iluminada por la luz tenue de una lámpara de queroseno. La cabaña pertenecía a Jack, un escritor aficionado de historias de terror y había decidido organizar una velada especial para sus amigos más cercanos. Sentados alrededor de la mesa estaban Jack, Sarah, Mark y Lisa. La atmósfera era tensa debido a la tormenta que rugía afuera y las historias de terror que habían estado contando durante toda la noche. Pero la historia que Jack tenía reservada para el final prometía ser la más aterradora de todas. ¿Están listos para la historia final? Preguntó Jack con una sonrisa maliciosa. Sus amigos se sintieron con entusiasmo, aunque estaban visiblemente nerviosos. Jack comenzó a relatar una historia sobre un desvío en medio de un bosque similar al que rodeaba la cabaña. Según la leyenda, aquellos que tomaran el desvío jamás regresarían. La historia era escalofriante, llena de detalles vívidos sobre personas desaparecidas y apariciones fantasmales. A medida que avanzaba la historia, la atmósfera en la cabaña se volvía cada vez más opresiva. Lisa, la más asustadiza del grupo, empezó a mirar nerviosamente hacia las ventanas. Jack, ¿puedes detenerte? Murmuró. Esta historia me está dando escalofríos. Jack sonrió y continuó. Describió a un hombre que, según la leyenda, había tomado el desvío y luego se volvió loco, obsesionado con la idea de que algo lo estaba persiguiendo. El hombre finalmente había desaparecido dejando solo su diario lleno de anotaciones delirantes como prueba de su existencia. La tormenta rugió más fuerte que nunca cuando Jack llegó al clima de la historia y la parte más aterradora, dijo en voz baja. Es que el desvío no está lejos de aquí. ¿Quién se atrevería a tomarlo esta noche? Los amigos se miraron entre sí, sus rostros pálidos por el miedo. Pero Mark, el más valiente del grupo, se levantó de su silla y dijo, yo lo haré, voy a tomar ese desvío y demostrar que esta historia es solo un cuento de miedo. Sarah trató de detenerlo, pero Mark ya estaba afuera enfrentando la tormenta. Jack y Lisa lo siguieron preocupados. Mientras caminaban por el bosque, la tormenta parecía empeorar. Los relámpagos iluminaban el camino, haciendo que los árboles parecieran figuras fantasmales. Finalmente llegaron al desvío. Mark se adentró en el camino oscuro mientras Jack y Lisa observaban con nerviosismo. La lluvia caía con fuerza y el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies se mezclaba con el rugido del viento. Mark desapareció de su vista y los minutos sintieron como horas. Cuando Mark finalmente regresó, su expresión era de puro terror. ¡Corran! ¡Corran! gritó. Pero antes de que pudieran reaccionar, algo en la oscuridad lo arrastró hacia dentro del bosque y desapareció. Jack y Lisa corrieron de regreso a la cabaña, aterrados y empapados por la lluvia. No podían creer lo que habían presenciado. La tormenta se calmó lentamente, pero la sensación de horror persistió en la cabaña. Esa noche, los amigos trataron de explicarse lo que había sucedido, pero ninguna teoría parecía encajar. ¿Había sido solo una ilusión o había algo verdaderamente aterrador en el desvío? Lo que no sabían era que el verdadero terror aún estaba por llegar. La cabaña estaba sumida en un silencio incómodo en los días siguientes a la escalofriante noche del bosque. Mark nunca regresó y Jack y Lisa estaban atormentados por la idea de que algo oscuro y siniestro se echaba en el desvío. La tormenta había pasado, pero una niebla espesa y persistente se había instalado en el bosque, como si el propio ambiente estuviera cargado de misterio y malevolencia. Jack comenzó a investigar más sobre la leyenda del desvío y encontró referencias a un diario que el hombre desaparecido había dejado atrás. El diario supuestamente contenía detalles sobre lo que había experimentado antes de su desaparición. Decidieron aventurarse nuevamente en el bosque, esta vez con la intención de encontrar ese diario y con suerte descubrir la verdad detrás de la leyenda. Equipados con linternas y vestidos con ropas adecuadas para la densa niebla, se dirigieron hacia el desvío. La niebla era tan espesa que apenas podían ver unos metros delante de ellos. El ambiente estaba cargado de tensión mientras avanzaban por el camino embarrado y enrevesado. Finalmente llegaron al lugar donde Mark había desaparecido. Ahí, en el suelo, encontraron una cartera empapada y un diario enmohecido. Lisa, temblando de miedo, recogió el diario y comenzó a ojearlo. Las páginas estaban llenas de escritura elegible y garabatos incoherentes. Sin embargo, a medida que avanzaban en la lectura, algunas palabras comenzaron a cobrar sentido. El diario narraba las experiencias del hombre desaparecido. Describía sombras que lo seguían, susurros en la oscuridad y una sensación de que algo lo observaba constantemente. De repente, Lisa exclamó, Aquí hay algo importante, señaló una página donde el hombre había escrito con una claridad momentánea. El reflejo es la clave. Jack y Lisa intercambiaron miradas confundidos. ¿Qué significaba? Mientras reflexionaban sobre esto, comenzaron a escuchar susurros suaves en las tinieblas a su alrededor. Aterrados, corrieron del regreso a la cabaña llevándose el diario con ellos. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que la niebla no se había disipado. Decidieron investigar más sobre la frase misteriosa, pero cada vez que intentaban acercarse al espejo de la cabaña, su rostro parecía distorsionarse y tomar formas monstruosas. La noche avanzó y los susurros en la niebla se volvieron más intensos. Jack y Lisa se sintieron atrapados, incapaces de escapar al error que lo rodeaba. Fue entonces cuando al mirarse uno al otro, entendieron el significado de la frase del diario. El reflejo de Jack y Lisa en el espejo se fundió en uno solo y sus cuerpos comenzaron a desvanecerse en la niebla, como si estuvieran convirtiendo en sombras ellos mismos. Se dieron cuenta de que el diario había advertido sobre el peligro del desvío y que la clave para escapar era unirse en un solo ser. La niebla se cerró sobre ellos y la cabaña quedó en silencio una vez más, con solo el eco de los susurros de la noche. La niebla se cerró sobre él. ¡Suscríbete!